Chicos, chicas, han conseguido capturar a un hombre lobo en la comunidad y tengo que ir a salvarlo Pero para salvarlo necesito vuestra ayuda Necesito que lleguemos a los 12.000 likes para darme mucho, mucho poder y poder colarme sin hacer daño a nadie y sin que nos hagan daño Suscribíos y compartidlo Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la comunidad Hoy estoy de nuevo en mi base y es que os quiero enseñarles cuantas cosas a las cuales he estado avanzando Gracias a la ayuda de mi amigo Hippo Así que vamos a ir a su casa y voy a ir a preguntarle, bueno voy a preguntarle, voy a darle las gracias más bien para haber prestado las herramientas Y le voy a enseñar lo que he construido, a ver si le gusta Ahí va, vaya parece ser que ha decorado su casa para Halloween, esto está guapo Eh, porque hay carteles alrededor de su casa XD, Ratatopus, Muerteum, Gusanus Eh, esto es raro, eh, esto es raro, eh Por aquí, N, Lopo, Loco, Mango, Clásico Hola Hippo, ahora voy, vale Nooo, da la vuelta, corre, da la vuelta Sí, sí, voy, 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 voy Voy ahora, voy ahora, voy ahora Verdicus Locus Est, eh, Verdicus Yo, yo, yo no sé, yo sinceramente no sé que estará Queriendo decir Hippo con estos carteles decorativos que ha puesto Pero dan bastante mal rollo Hola Hippo, ¿cómo estás? Hola Nacho, te has perdido un montón de cosas estos días Escúchame Hippo, lo que sí que me he perdido Ha sido la decoración de Halloween que has puesto Está muy bonita Sí, mira, solamente he puesto esto de aquí Pero bueno, pero algo es algo Solamente esta parte, mira Ah, o sea que los carteles que por aquí no son Ah, no, esos carteles son de los alienígenas de aquí Que parece ser que nos quieren matar Ah, bueno, como todo el mundo siempre Todo el mundo parece que nos quiere matar Hippo, vamos a estar en tu casa que te ha quedado sin oxígeno Una cosita Pon el reto de likes Ok chicos y chicas Si queréis más episodio de la comunidad No olvidéis dejarme tu pedazo de like Para poder llegar a los 10.000 likes Así que rápidamente No olvides, sobre todo poner en los comentarios Hippo y Nacho son super sexys Y no olvides suscribirte al canal Así que rápidamente deja tu pedazo de like 10.000 Pon en comentarios Hippo y Nacho son sexys Y todo esto Lo he hecho bien, Nacho Sí, lo has hecho bien Aunque hubo un momento cuando te entendí mucho Porque hablaste muy rápido Pero también me pasa a mí Por cierto, tengo que hacerte una pregunta ¿Por qué tienes tu casco volando? Ah, eh Porque no me entra bien en la cabeza Y bueno, lo tengo conectado a través de... Pero funciona, pero funciona, ¿no? Funciona, sí, sí, sí Funciona, funciona, mira, mira Increíble lo rápido que avanza la tecnología, eh Chicos y chicas Madre mía Sí, sí, sí Ah, Hippo, eh A lo que venía Bueno, Nacho, tengo que preguntarte una cosa Pero, primero de todo Pandemia en la comunidad ¿Cómo que pandemia en la comunidad? ¿Y eso? Mira, ¿ves estos gusanos de aquí? Eh, sí Pues lo visto Estaban dentro del cuerpo de Noni Y están expandiéndose por toda la comunidad Son muy tóxicos Así que échate para atrás Sí, sí Eso lo sabía Eso lo vi en el vídeo anterior Pero lo que... Bueno, lo que yo no sabía, Hippo Es lo de nada Lo de los aldeanos que nos querían matar Y en principio Nada más No creo que haya nada más nuevo Que no hay más contado, ¿no? Ah, espera, espera ¿Cómo que hay un hombre lobo? ¿Qué? Sí, sí Eso también lo sé, Hippo Recuerda que yo también estaba Ven un momento Que te voy a enseñar lo que hice Con las herramientas que me prestaste A ver, madre mía Pero qué rápido Yo que lo voy a empezar a hacer todo subterráneo Porque es que si no Te caen los meteoritos y te parten todo Sí, sí Escúchame Es lo que voy a decir yo también, eh No te creas El problema es que ahora tengo que mover toda la maquinaria Bueno, moverla Hacer más maquinaria Y moverla toda para aquí Pero mira He hecho esta pequeña bajada Eh Y aquí tengo pensado hacer una zona de cultivos muy chiquita Intentando hacer que se alimente a sí misma O sea, el oxígeno Va a ser generado por el cultivo Entiendo Eres muy inteligente Ahora sí entiendo No, no soy inteligente Lo he copiado de Corner Ah, vale Bueno, escúchame, Nacho ¡Dime! Te has perdido todo el día de hoy Hoy Nick Corner y yo Hemos capturado un hombre lobo Eh Perdón, me ha atracantado ¿Cómo que habéis capturado un hombre lobo? ¿Cómo que hemos capturado un hombre lobo? Sí, 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 sí Estaba, mira Le hemos puesto Mira, bien, bien, bien Aquí le puse yo una trampa Sí Aquí Una trampa con jaula Con narizos de cebo Así, mira, hizo Así, mira, hizo Ah, me desmayo Y se tira aquí en el suelo Como que estaba muy enfermo Muy malo, muy malo Pero justamente tenía al lado la trampa Entonces Yo qué raro Tú quédate ahí Tú quédate ahí Yo me puse aquí ¿Sí? Aquí chisteando Con la espada ¡Oh, no, maldito lobo! ¡Ostras! Que me he quedado sin exigero Espera ¡Oh, no, maldito lobo! ¡Aléjate de mi Tito Corner! ¡No he traído las armas! ¡Oh, es peligroso! ¡Me puede matar! Y se ha confiado Vino para acá Cayó en la trampa Y de repente Todos nosotros ¡Ja, ja! ¡Maldito estúpido! Sí Oye, ¿y cómo era ese hombre lobo? ¿Cómo? ¿Cómo era ese hombre lobo? ¿Y po? Era blanco Eh... ¿Cómo han capturado Un hombre lobo blanco? Eh... Mira, ven Dime Estoy en tu casa, ¿eh? Ah, has bajado Sí, baja, baja Vale, vale, vale Dime, dime, dime Y está aquí dentro Encerrado de esta sala Ah No ¿Puedo entrar a verlo? No No puede entrar nadie Ah, ¿por qué no? ¿Y entonces quién entra para darle de comer? Eh, yo Solamente yo Nada más que puedo entrar yo Porque lo voy a estar Observando Analizando Haciendo muestras Como en la comunidad Uno Voy a tratar de ver De dónde proviene Si son de la luna O de la tierra Y averiguar quién es su líder Oye, pero eso No, 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 no Eso es un poco Está feo Hemos venido desde la tierra Hasta la luna Para cargarnos A los habitantes de aquí también A todo lo que habita El ecosistema No lo sabemos Pero es la forma La que podremos utilizar Para poder descubrir Quién es la persona líder De los hombres lobos Ah, me pregunto quién será Pero yo creo que es mejor Que no lo sepamos, ¿eh? Ah, todo esto Nacho, ven Pasa ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Conocías esta parte? Sí, claro Esto es el Bueno, la minizona Ménica que habías preparado Para operar Y todo este rollo ¿Cómo te sientes? Como me siento Últimamente tenemos notado Un poco raro Eh, ¿raro cómo, Hipo? Pues extraño No estabas con nosotros Desaparecías de repente Ah, sí No lo sé Es que estoy un poco estreñido Estoy un poco como Con ganas de hacer caca Ah, ¿qué tienes ganas De hacer caca? Sí, ¿tienes algo Para hacer caca más fácilmente? Toma, trigo Pero Pero el trigo Esto que es para La flora intestinal El trigo Lo que ayuda Es a que se afloje Un poco Los intestinos Pero tienes que beber Muchísima agua Eh, vale Pero Bueno, no tengo Ni trigo ni agua Pero está bien, ok Lo que tengo es pan Pero el pan está hecho de trigo Si con esto me sobra Pues genial ¿Qué ha pasado? Me ha explotado algo Sí, a ver ¿No lo has escuchado? Y, pues, claro Ha sido un meteorito Si ya sabes que hay que Pedrolos todo el rato ¿Cuándo vamos a poner El campo de fuerza? El campo ¿Dónde estás? Eh, aquí he salido volando Estoy en el tejado de tu casa casi Ah Que No, no sé No podemos crear un campo de fuerza Porque no tenemos los materiales necesarios Creo que aquí en la luna No se puede conseguir Ajá Ya veo No tenemos materiales necesarios Ya Entonces Tendríamos que ir a otro planeta, ¿no? Otro planetilla Tendríamos que ir Pero más adelante De momento tenemos que conseguir Explorar todo el planeta al 100% Y conseguir acabar con la trama De los aldeanos asesinos Eso, eso Y sobre todo eso Encontrar quién es el jefe del hombre lobo Bueno Sí, el jefe del hombre lobo Eso mismo Eh, hipo No garantizo realmente que lo pueda conseguir, ¿eh? Cambiemos de tema Mira, jaja Mi nuevo sistema eléctrico ¿Dónde está la casa de córner? Que tengo que ir a rellenar Mis bombonas de oxígeno ¿Eh? ¿Eh? ¿Vas a...? ¿Por qué huele aquí a A como si hubiera hombre lobo? Huele exactamente parecido Al hombre lobo que he capturado Es verdad Huele un poco a perro, ¿eh? Puede ser que haya pasado por aquí encima, hipo Hmm Vale, sígueme Vámonos A la casa de córner Vámonos Ve tú delante, hipo Ahora te alcanzo, ¿vale? Vale Vale, me voy a transformar Eh, chicos Esto, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso Están intentando encontrarme Y quieren venir a acabar conmigo Esto Esto no puedo tolerarlo, ¿eh? Esto no puede ser así, chicos Vale Nada más llegar me destransformo No vaya a ser que me pillen directo Vale Ahí está, ahí está Ahí está, ya está No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Vale Eh, hipo ya ha llegado Jeje Ahora que me acuerdo No podemos entrar ¿Cómo? No ¿Cómo que no? No, no Tito, córner tiene cerradas las puertas Porque no sé si sabías también Que hay Pero si se le puede abrir No Sí, mira No, tiene permisos con córner Pero, pero sí, sí Pero si hago esto ¡Ah, no puedo! ¡Está bloqueado! Claro, tiene los permisos de córner Nadie puede entrar a ningún lado Es más No sé si lo sabías Pero hay alguien que está saboteando Todo Las bases Pero, ¿y eso qué puede ser? Es que yo necesito mi oxígeno Que me quedo sin oxígeno Ah, pues Espérate un momento, ven ¿No tiene nada para recargarlo? No, no, no No te preocupes Que no se entere el tito córner Y ya está, ¿vale? Vale, yo no le digo nada Tú no le dices nada Es que si no me muero Si no me muero, hipo Vale, creo que será por aquí, ¿verdad? Aquí Vale, ¿cuál de estas máquinas? Ah, esta de aquí Esta ¿El oxígeno compresor? Sí, sí Ahí metes el eso Y se rellena entero Ahí va, pues es verdad Sí Oye, pero se rellena Un poquito lento, ¿no? Hombre, claro Pero, ¿qué te esperas? ¿Solo tiene un oxígeno compresor? Solamente tiene uno ¿Qué esperaba? Que fuera súper, hiper rápido Hombre, pues con toda la maquinaria Que tiene por aquí Que sabe Dios que es Me lo esperaba Yo necesito un súper ordenador De estos, ¿eh? Madre mía Pero como tiene tantísimas cosas Aquí metidas Como hay tantísimas cosas Porque el tito córner Es el mejor Y sabe hacer todo Escúchame, pero que esto Hace falta ser súper dotado Para poder tener Toda esta maquinaria Ya, bueno Pero que él es súper inteligente Dios mío Compresor, compresor Cofre Universal Recicler Universal Recicler ¿Qué es un Universal Recicler? ¿Qué es esto? No lo sé, pero es que Me está volviendo olor A hombre lobo otra vez Eh, sí, a mitad Ay, me he tirado un pedo, tío Ah, es que el estómago Nada, nada Es un pedo Hipo, es un pedo ¿Cómo te vas a tirar un pedo? Sí, es que tengo gases, tío Ya te lo dije Estaba mal del estómago Me cuesta hacer caca Y pues, claro Es que me comí carne de... 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 De perro Sí, es que... Chao, chao, michón Soy chino ¿Sabes? Extraño Sí, la verdad es que muy extraño Es muy, muy extraño Hipo, no te lo voy a negar, amigo Está bien, pero te creeré Hace por creerme Muchas veces por creerme Hipo, ya se me están llenando las bombonas Escúchame una cosa Y... Bueno ¿Fue complicado que cazaseis a ese hombre lobo? La verdad es que no Un poco estúpido ¿El qué? ¿El hombre lobo? Sí, un poco estúpido, la verdad Y sabéis quién podría ser Fue directamente a la trampa Creyendo ¿Qué? ¿Sabéis quién podría ser? Si es algún hombre lobo que conocéis O algo por el estilo O en plan Alguna persona de aquí No, la verdad es que no sabemos Quién puede ser el hombre lobo blanco Pero es que hay otro lobo Mucho más feo Que se agasta como si fuera una lagartija Sí, muy grande, ¿no? Gris, sí, exacto Bueno, pues no sé Pues habrá que descubrirlo, Hipo Habrá que descubrirlo Y a ver si... Sí, sí, sí Le cazamos O lo que sea, ¿no? Ábreme, por favor Ábreme Que tengo que ir a mi casa A hacer cosas, ¿vale? Vale Pero tú no te preocupes Yo te prometo que encontrarás el hombre lobo Sí, vale Muchas gracias, Hipo Venga, ya nos vemos Adiós Adiós, lo voy a capturar Te lo prometo ¡Vamos! ¡Dalo todo, Hipo! Ay, Dios mío Chicos, chicas Que el hombre lobo soy yo ¿Cómo? ¿Cómo demonios Se han podido encontrar A otro hombre lobo? Eso es lo que estoy preguntándome Porque realmente Que yo sepa No he infectado a nadie A no ser que sea Algún aldeano Al cual haya pegado Y se haya transformado En hombre lobo No tengo ni idea De quién puede ser Eso sí Lo que tengo que hacer Es rescatarle Sea como sea No puedo dejar Que nadie de la especie De los hombres lobo Sea capturado Ellos son mis amigos En plan Hipo Eh... Cornar El señor verde Eh... Nick Todos los que están aquí Son mis amigos Pero evidentemente A los de mi especie No puedo dejar Que se queden Pues ahí Pues capturados Que no puedo Que van a hacer experimentos Con ellos Eso está feo No a la explotación Animal Y a los experimentos Con animales Chicos Ya lo sabéis No, no Eso está mal Eso está feo Así que voy a tener Que intentar preparar Algún plan Para... Bueno Pues para conseguirlo De hecho Lo que sí que puedo Intentar hacer Es entrar así En la casa de Hipo Con mucho cuidado Se habrá ido a otro sitio Si, tienen bien De que se ha ido a otro sitio Voy a bajar a su parte De abajo de la casa Con mucho cuidado Y hasta ahí Está en la zona de los cultivos Como se gire Me va a ver Vale, se ha metido Esa puerta, chicos Esa puerta de ahí Es la que tengo que investigar En cuanto tenga un momento El único problema Es que necesito hacer Que salga Hipo De su casa Porque si no Me puede ver Me puede pillar Y voy a tener que Yo que sé Planear ¿Qué ha sido eso? Corre ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vamos a hacer tramo aquí! ¡Maldito bicho asqueroso! ¡Te voy a matar! ¡Ve! ¡Ve por acá! ¡Dios mío! ¿Pero por qué me quieren matar? Chicos, chicas ¿Por qué quieren matar A los hombres lobos? ¡No lo entiendo! ¡Ahí, Dios mío! ¡La comunidad Ha capturado A un hombre lobo!